Se comisa a Fabián Guevara, Udi La Escala de Ecuador, nos le decimos con un fuerte aplauso y hoy nos va a delitar esta mañana con música para cada uno de nosotros. Un fuerte aplauso. ¿Quién será? Mi vida es tú, volvamos a vivir de amor, no solo yo, amo a alguien para ti, como pasan los días, el camino es todo. ¡Buenos días! Cantón Cebollos, muy buenos días. Te voy a brindar unas canciones de todo lo que es Tire Retorio, de lo que es Rudy Vizcala. Y vamos a empezar con las palmitas. Venga ahí, maestro. Para todas las reinas de mi corazón, para todos ustedes, vamos con las palmas. Venga ahí. Quiero que me acompañen, y los oros también. Cuidaré de tu vida, mi bien, mientras duermas más lejos de mí. Cuidaré de este amor que hay por ti, de los vientos que puedan venir. Te entregaré lo que quieras de mí. Eres tu bella y me haces feliz. Te esperaré si algún día me servirás. Y si no muertes, moriré con este... A ver, ¿por qué tú eres la reina? Vamos. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina y yo siempre seguiré. En lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré.